Música Huyendo de los lugares comunes de la historia, hoy presentamos la astronomía hecha por mujeres. Muchas gracias, Luz Ángela, bienvenida. Muchas gracias. Voy a leer la primera pregunta y ustedes pueden leer el resto. ¿Quién tiene el récord en el descubrimiento de cometas? Seguimos con la tercera. ¿Quién ha descubierto la ley que permite medir el universo? Muchas veces o generalmente las voces femeninas han estado ocultas. Muchas de las mujeres a las que les voy a hablar son esposas de, hermanas de, novias o simplemente hijas de. Es desafortunadamente un respaldo que necesitábamos o que necesitaron muchas mujeres para dedicarse a algo que les gustaba y no recibieron generalmente el respaldo o el reconocimiento que se merecían. Entonces la respuesta, como ustedes se pueden imaginar, es una mujer. Estas cuatro respuestas, preguntas, perdón, las vamos a intentar responder durante la exposición. Vamos a empezar entonces con las pioneras de la astronomía. Nos vamos a remontar al dos mil años antes de Cristo en Babilonia con Eneduana. Eneduana, su nombre significa, lo podemos ver, no sé, pronto se ve como muy oscuro, pero en el fondo está la escritura sumeria de su nombre que significa ornamento femenino de Anne. Y Anne era el cielo o una suma sacerdotisa del cielo. Fue afortunada en que fue una hija de, fue la hija de Sargón de Agade quien gobernó el imperio que cubría desde el mar Mediterráneo hasta Persia en la época. Era considerada como la personificación de la esposa del dios Luna en la tierra y por eso tenía ciertos privilegios. Afortunadamente contamos con evidencias de su existencia. Hay un disco de piedra que tiene su retrato y también pues de otras acompañantes y en la parte de atrás aparece su nombre como Ningal, como les digo, la esposa del dios Luna. Tiene también una obra poética en escritura con informe en tablillas que se encuentra en la Universidad de Harvard, de Yale, perdón, en la colección babilónica y fue entonces la primera astrónoma. Después seguimos con Grecia. En Grecia estaba Aglaonix o Aglaonique, como también la podemos encontrar, de Tesalia. Vivió en el siglo II a.C. y fue considerada una bruja o una hechicera. Era parte del grupo de las brujas de Tesalia porque tenían la habilidad de hacer ocultar la luna o simplemente eran capaces de predecir eclipses lunares porque conocían los ciclos, el ciclo metónico, hacían calendarios, hacían observación, entonces tenían la increíble habilidad de saber cuándo se iba a ocultar la luna y por ende pensaban que ella y sus colegas tenían un poder nefasto sobre la zona donde vivían. Aparece también ahí un grabado donde ella está. Y finalmente, la última pionera de las más importantes y ahora pues un poquito famosa porque hay una película que va a salir en Colombia sobre su vida, que es Hipatia de Alejandría. Hipatia ya vivió en el siglo IV de nuestra era, en Egipto. Fue una hija de Teón de Alejandría, quien era un filósofo y matemático y que buscó alcanzar la perfección en su hija. Entonces Hipatia estuvo expuesta o estuvo sometida a un ritmo de desarrollo físico, o de cuidado del cuerpo extremo y también a un desarrollo de sus habilidades cognitivas por medio de exposición a la academia. Ella participaba de clases y después fue profesora en el Museo de Alejandría de las teorías científicas de la época. Entre lo notorio y lo que acaba de resaltar de la contribución astronómica de Hipatia fue que revisó las tablas astronómicas de Ptolomeo, cartografió múltiples cuerpos celestes, diseñó planisferios que vienen a ser entonces la representación del cielo en una piedra o no sabemos pues bien como el material que utilizaban en el momento y se le acredita el desarrollo del astrolabio plano que viene a ser entonces como un instrumento para buscar en el cielo. Más adelante les voy a mostrar el corto del tráiler para que podamos entonces antojarnos de ver la película apenas llegue acá a Medellín. Otras más. No sé este por qué se me está... ¿Por qué las está abriendo? Bueno. Ay, espérenme. Bueno. Voy entonces a omitir alguna información porque la está pasando muy rápido, pero vamos a seguir ya en el recorrido histórico con mujeres que existieron, que vivieron entre el siglo X y el siglo XIX. Empezamos con Fátima de Madrid. Fátima apareció en un calendario que se desarrolló en el 2009 llamado Mujeres que hicieron historia. Dentro del proyecto ella es una astrónoma del que voy a hablar más adelante, pero Fátima fue un descubrimiento reciente de algunas historiadoras españolas que cuando empezaron entonces a buscar los representantes para poner en el calendario dijeron aquí hay alguien, hay alguien que fue nuestra percusora o nuestra primera astrónoma española. Fátima vivió en el siglo X y durante la época del califato de Córdoba. Ella lo que hizo fue que modificó muchos de los calendarios y de las efemerides que se desarrollaban en el momento para aplicarlas en ese que era considerado el centro del mundo. Fue hija de astrónomo y de un polígrafo también que se llamaba Alma Iriti o el hombre de Madrid y entre lo notorio de lo que hizo Fátima fueron las correcciones de Fátima, así se llamó su publicación. Fátima eran unas ediciones y unas correcciones de algunas tablas astronómicas que estaban desarrolladas por otro astrónomo musulmán o árabe de la época. Desarrolló calendarios, calculó posiciones del sol y de la luna y tenía una gran habilidad para observar junto a su padre. Después pasamos a Sofía Braje. Sofía es una hermana de, hermana de alguien que seguramente ustedes recuerdan, Tico Braje. Tico fue quien desarrolló varios instrumentos astronómicos, trabajó en un observatorio y contó pues con un gran apoyo, pero entonces hablemos de Sofía. Sofía fue horticultora, fue química, estudió medicina y estudió astronomía en contra de la decisión de su familia. Afortunados ellos que eran de unas familias nobles danesas, donde contaban entonces con acceso a educación, pero su familia consideraba que estar en la ciencia era pues como salir de su posición y entrar en un campo que no les generaba ningún dinero ni ninguna reputación. Aún así, Sofía desde los 10 años le ayudaba a su hermano con las observaciones. Después de casarse, estuvo un tiempo por fuera, pero siguió siempre en contacto. Y se le adjudica la observación del eclipse lunar de 1573, que normalmente está asociado a Tico. Sabemos también que las observaciones de Tico Braje sirvieron más adelante para que Kepler enunciara sus tres leyes del movimiento planetario. O sea que ella simplemente estaba observando, ayudando a su hermano, pero fomentó un cambio en la percepción de la formación planetaria o de la forma en que se movían los planetas, que ha sido trascendental para la astronomía como la vemos ahora. Tenemos entonces a María. Miremos a ver si ahora sí me salen. No sé por qué están saliendo así. Bueno. María Winkelmann ya vivió en una época que pensaríamos que tenía un poquito más de derechos o que tenía más disponibilidad de acceso a la educación. Y lo tuvo porque su tío y su padre le fomentaron el estudio de la astronomía y de las ciencias en general cuando descubrieron que tenía talento y que le gustaba mucho. Pero tuvo que casarse con alguien para alcanzar esa posición en la astronomía que hace posible que la recordemos todavía hoy. María se casó con el astrónomo Gottfried Kirch. Eran alemanes los dos. Y realizaban entonces juntos observaciones para efemérides astronómicas, o sea, para realizar predicciones, calendarios, almanaques que eran utilizados para la navegación en la época. Casualmente, realizando observaciones, un día María detectó un cometa o una manchita que fue nombrada 1702 H1 y el esposo se puso bravo porque no entendía cómo ella había detectado algo que a él se le había pasado. Entonces eso causó primero como un problema matrimonial, pero lo más triste fue que el cometa se le fue adjudicado a su esposo durante muchísimo tiempo hasta que ella pues siguió luchando, luchando, fue en contravía como de todas las imposibilidades que encontraba y ya sabemos pues que fue efectivamente ella la primera mujer que descubrió un cometa. Publicó en alemán porque no sabía latín, entonces por eso era que el esposo tenía acceso a publicar en los anuales de la Real Academia de Berlín, de las ciencias de Alemania, mientras ella tenía que recurrir a otras formas para publicar sus descubrimientos. Igualmente publicó sobre la aurora borealis en 1707, observó y plasmó sus descubrimientos sobre una conjunción del Sol, Saturno y Venus en 1709, pero lo más importante, lo más curioso de la historia fue que cuando faltó el esposo, María pensó que automáticamente iba a poder ocupar el cargo de su esposo en la Real Academia de la Ciencia. Pero a pesar de que el director estaba muy de acuerdo con ella y sabía que era una gran científica, no se aceptaban mujeres. Así que María se quedó con sus hijos y sin trabajo y sin ningún apoyo, siendo una mujer que se destacaba por el trabajo que estaba realizando, así que un varón conocido de la familia le prestó el observatorio para que ella siguiera sacando sus efemérides, haciendo sus almanaques y calendarios y para que le enseñara a sus hijos la ciencia que ella ya conocía. Cuando ella el hijo, varón estaba grande, fue automáticamente nombrado director del Observatorio de Berlín y entonces María se suponía que iba a seguir como su asistente, al igual que las hermanas, pero a los del observatorio no les gustó porque decían que María buscaba mucho protagonismo, que a ella le gustaba siempre acaparar la atención, entonces ella se tuvo que salir, al poco tiempo falleció, pero sus hijas y sus hijos sí permanecieron ahí. Entonces, como una anécdota un poquito dura, les quería contar que hasta 1964 no se aceptaron mujeres con pleno derecho en la Real Academia de las Ciencias de Alemania y de los 2.900 miembros que han existido desde 1700 hasta el momento, solamente 14 han sido mujeres. O sea que estamos hablando de que han pasado muchas cosas, de que estas mujeres prácticamente vienen desarrollando ciencia parejo con los hombres, que la evolución de la astronomía y de las ciencias ha sido un desarrollo de hombres y mujeres parejo, que no ha sido que las mujeres no existieran, sino que estaban ocultas, pero desafortunadamente seguimos viendo como estos casos de extrema discriminación. Bueno, pasando entonces de María, que la vemos ahí justo con el telescopio, porque ya entrábamos a la era telescópica, ya estas mujeres que vamos a seguir, de las que voy a seguirles hablando después, tenían acceso al telescopio y en el caso de Caroline Herschel, que era hermana de, ustedes sabrán de quién, de William Herschel, tuvo el acceso entonces a observatorios incluso para continuar con sus observaciones. Caroline tiene una historia también muy bonita. La historia es que nació en una familia muy grande, de una familia de tradición musical, o sea, todos estaban destinados a irse a estudiar a Londres, música y regresar entonces a Alemania, pero Caroline no se quería quedar en la casa como su mamá pensaba que lo iba a hacer, cuidándola a sus hermanos y haciendo las tareas del hogar, sino que ella se aprovechó. Cuando William y Alexander se fueron a estudiar música, se les pegó. Entonces se fue con ellos y empezó a estudiar en un colegio musical, y fue una soprano, tenía muchas habilidades, pero como era tan apegada a William, cuando él decidió entrar a la astronomía, ella se fue detrás de él como su asistente. Fue afortunado, ¿por qué? Porque Caroline se convirtió en la primera mujer a la que se le pagaba algo por hacer estudios astronómicos. Cuando su hermano descubrió Urano, el rey Jorge III de Inglaterra, lo nombró el astrónomo real, y a ella le empezaron a pagar 50 libras al mes por ser su asistente. O sea, que no es realmente la primera astrónoma paga, porque ella era simplemente un asistente, pero ya al menos tenía una retribución por el trabajo que hacía, además de un gran reconocimiento científico. Tanto es que se convirtió en el primer miembro honorífico de la Real Academia, de la Sociedad Astronómica Real de Inglaterra, descubrió ocho cometas, tiene todavía récord, más de 14 nebulosas, y fue quien se encargó de hacer publicar todas las observaciones que había hecho con su hermano, porque cuando William se casó, él empezó como que no siguió con la producción científica, que sí pudo seguir Carolina, porque ella ya estaba con una remuneración, estaba solterita y se dedicaba solamente a la ciencia. Al poco tiempo, como les digo, él murió, y ella se encargó de publicar todo y fue quien recibió los honores. O sea, que estamos hablando como de la primera que fue visible y de la que empezó a abrir camino para las otras, como el caso de la última que tenemos en este grupito de las del siglo XIX, que es Mary Somerville. Mary estudió desde niña. Estuvo también inclinada a la ciencia y como le encantaba la escritura, le encantaba la lectura, se dio cuenta que tenía una habilidad para interpretar textos científicos. Ella estudió matemáticas, estudió astronomía, y fue la segunda mujer que también recibió remuneración, vivieron más o menos en la misma época. El caso de Mary no es igual porque ella sí fue solita. O sea, ella se casó a los 24 años con un primo lejano que era cónsul. El primo murió al poco tiempo y como le dejó un buen dinero, entonces Mary se dedicó a la ciencia. Y después se casó en segundas nupcias con otro primo lejano, con quien tuvo otros dos hijos. O sea, que estamos hablando de mujeres que no solo estaban trabajando constantemente en observatorios, sino que también estaban criando familias. Y el segundo esposo la apoyó tanto que ella se convirtió en la traductora del francés al inglés de la mecánica celeste de Laplace. Y de Laplace decía que solamente Caroline y Mary eran quienes lo entendían en el mundo, que eran las únicas mujeres que entendían de lo que él hablaba. Entonces, como reconocimiento a todo ese trabajo de Mary, hay un colegio, una universidad en su nombre, que es la primera universidad dedicada para mujeres en Oxford, que se llama Somerville. También está una isla en el Ártico, que como en esa época que ya estaba tan amiga de los intelectuales y científicos de la época, se realizó la primera expedición al Ártico. Entonces, uno de los directores del proyecto decidió nombrar una isla en su nombre en 1819. Y hay un cráter de la luna nombrado en su nombre, que también es un gran honor. Y hay un asteroide que es el 5771 Somerville. Todavía su nombre también resuena mucho, porque como vemos revolucionó la percepción que se tenía de las mujeres en el momento en la ciencia. Ella también, con la marquesa de Chatelet y otras mujeres del momento, alcanzaron a relacionarse con todos los intelectuales y a demostrar que las mujeres no solamente servían para criar hijos y para cocinar y para estar en la casa, como incluso Aristóteles pensaba. Bueno, ahora pasamos entonces a un bache un poco extraño. De toda esta revolución y estas mujeres tan luchadoras y tan destacadas, cuando la ciencia de la astronomía se empezó a profesionalizar, el acceso de las mujeres a la universidad se limitaba. Entonces, ellas podían entrar de pronto a hacer un pregrado o a hacer unos estudios, pero eran como unos estudios de señoritas, porque ellas si querían continuar en la ciencia no tenían acceso. Se tenían que quedar en la casa o se tenían que rebuscar de alguna forma. Como vemos entonces, no hay una gran influencia europea de estas mujeres del siglo XIX-XX, sino que se desplazó hacia los Estados Unidos. María Michelle fue entonces la primera astrónoma de Estados Unidos titulada. Obtuvo su título en la Universidad de Radcliffe, si no estoy mal, y desde joven demostró sus inclinaciones por la astronomía. Su papá tenía un pequeño observatorio y la dejaba ir a trabajar, incluso pues era su asistente. Entonces, en el día era bibliotecaria y en la noche realizaba observaciones, hasta que en 1847 logró establecer la órbita de un cometa. Y fue tanta la revolución, pues por ser la primera mujer con el título profesional, por haber establecido esta órbita, que recibió una medalla del rey de Dinamarca y el círculo científico de Estados Unidos empezó a mirarla con otros ojos. En este momento también se estaba llevando a cabo como el movimiento sufragista en Estados Unidos de mujeres que estaban luchando porque existiera equivalencia, existiera como igual condición para hombres y mujeres en la academia. Como la vieron a ella, que estaba apareciendo como una luz en Estados Unidos, las mujeres europeas la empezaron a invitar a sus conferencias, a que fuera a las universidades y a que contara lo que estaba haciendo y se convirtió entonces en una líder. Tanto después que, como les pongo ahí, fue la primera mujer en ingresar a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, se convirtió en la directora y profesora del Bazar College, que era un colegio especialmente para señoritas, pero donde se realizó muchísimo de la astronomía de las que le voy a hablar ahorita. Y luchó muchísimo. A pesar de que ella decía que el ojo que dirige la aguja en los delicados menesteres del bordado sirve igualmente para disectar una estrella, ella no era todavía muy optimista. O sea, era una mujer que luchaba muchísimo, pero que sabía que había mucho que recorrer. A ver, ¿cómo? Vemos más adelante, aquí, tenemos una foto. El nombre es un poquito sugestivo porque dice que está Edward Pickering con su harén. Entonces, ahí vemos cómo las mujeres todavía se veían como que, ¿qué están haciendo en el campo científico? Porque estaban ahí metidas haciendo observaciones en el observatorio de Harvard. Cuando estaban entonces con este surgimiento de María, Edward Pickering fue contratado para realizar un catálogo que se llamó Henry Draper, en honor a la persona que les dio el dinero para hacerla, y que quería entonces catalogar todas las estrellas del cielo. Esto lo realizaban por medio de placas fotográficas, y el procesamiento o el cálculo y la obtención de datos de estas placas requería muchísima paciencia y era un trabajo muy laborioso. Al tener hombres se daban cuenta que pronto dejaban la actividad y se cansaban y optaban por otras cosas. Entonces, el profesor Pickering vio que las mujeres eran más aptas para eso y empezó a reclutar a sus estudiantes de astronomía, a las que les veía. Entonces, algunas habilidades las empezaba a llevar a su grupo y ellas empezaban a realizar entonces las observaciones. Se ganaban 25 centavos la hora, trabajaban 7 horas al día, 6 días a la semana, y el salario que recibían era el mismo que un obrero raso. O sea, no era ni siquiera lo que se estaban ganando las secretarias o personas en las oficinas, y estamos hablando de mujeres que habían recibido educación, que ellas no eran cualquier persona, sino que ellas ya habían pasado por una universidad que estaban realizando sus estudios avanzados, pero igual pues era la oportunidad que ellas tenían para también continuar haciendo ciencia. Las computadoras eran las mujeres que se encargaban de clasificar, de contar las estrellas, de hacer como las interpretaciones más complejas, y las registradoras eran simplemente las que recibían la información, la escuchaban de la otra y la iban apuntando. Iban entonces marcando todo en unos cuadernos. Ahí vemos entonces la foto y de estas caritas van a aparecer algunas aquí. Entonces, teníamos diferentes, varias mujeres que entraron a hacer las calculadoras, pero de esas calculadoras hubo algunas que se destacaron por querer seguir. Ellas querían continuar entonces como entendiendo qué era lo que estaban encontrando en esas placas, qué objetos eran, cuáles eran sus características, cómo se podían interpretar sus descubrimientos, y entonces empezamos con Williamina Fleming. Williamina todavía la reconocemos ahora mirando unas imágenes afuera que están expuestas. Aparece su nombre como una de las observadoras después de unas nebulosas, como la que descubrió alguna nebulosa. Williamina descubrió las enanas blancas, que son estrellas que ya están en las últimas etapas de su evolución, estrellas muy calientes, clasificó los espectros estelares, y lo que tiene Williamina es una historia también como de Cenicienta. Esa era Escocesa, y se casó a los 20 años, se fue con su esposo para Estados Unidos buscando un mejor futuro, y a los dos años de estar en Estados Unidos, ella quedó en embarazo, y el esposo la abandonó. Entonces ella, sin tener recursos, se ofreció como empleada del hogar, y la recibieron en el hogar del profesor Pickering. Cuando Pickering estaba sin saber cómo encontrar mujeres para que le hicieran el trabajo, hizo una apuesta con sus compañeros, y dijo, estoy seguro que la empleada de mi casa es capaz de hacer este trabajo mejor que estos tipos que no saben lo que están haciendo. Y efectivamente le ofreció a Williamina que se fuera a trabajar con él, y ella en cuestión de dos o tres años le demostró que podía hacer eso y muchísimo más. O sea, fue una mujer que se encargó de registrar todas las publicaciones y todas las placas fotográficas que había, fue la curadora del archivo fotográfico de Harvard, ocupó grandes cargos, y fue una mujer que, como decimos, se entregó por completo a la ciencia. Dentro de este grupo, y al mismo tiempo que Williamina, también estaba Annie J. Cannon. De pronto el nombre no suena, porque aún ahora hay un premio muy famoso que se le entrega a las mujeres astrónomas que hacen pues como contribuciones muy significativas a la ciencia, se les honra con este premio. Annie, si es norteamericana, llegó pues como en la misma forma, estudió astronomía, empezó a trabajar con el profesor Pickering, pero entonces ella se cansó de ver como que empezaban a clasificar y a catalogar, pero no tenían sentido las cosas que estaban organizando. Las estrellas estaban clasificadas de forma espectral, de acuerdo pues a la temperatura de las estrellas, se les asignaban unos nombres, unas letras, entonces empezaban desde la A, la B, inicialmente estaban organizadas en orden alfabético, pero cuando esta mujer empezó a revisar y a mirar, ella decía, no, esto parece como que tuviera otro orden, y fue la que postuló la clasificación espectral de que va desde la O y termina con la letra M. Más adelante les voy a mostrar una imagencita donde ustedes pueden visualizar, o sea que estamos hablando de mujeres que se encargaban de contar estrellitas, de detectar objetos diferentes, de clasificar de acuerdo a unos conceptos que había en ese momento de las estrellas, pero que fueron capaces entonces de postular otras formas de interpretar esa ciencia. También les cuento que descubrió 300 estrellas variables, 5 novas, recibió, fue la primera mujer que recibió un doctorado honorario de la Universidad de Oxford, y en 1933 fue que se le regaló, o se nombró ese premio, en la Sociedad Astronómica Norteamericana, gracias a ella, o en honor a ella. Fue una mujer que se dedicó en cuerpo y alma a la ciencia. Antonia Mauri fue la rebelde. Ella era la sobrina de Henry Draper, que fue el que patrocinó el catálogo en el que ellas estaban trabajando, pero aún así ella no tenía ningún privilegio ni ninguna preferencia en el trabajo. Ella estaba igual a todas, pero era una mujer rebelde para su momento. Ella no se preocupaba por su vestir, ella era mucho más liberal, ella no se llevaba bien con las otras compañeras, entonces el profesor Pickering no la tenía muy en gracia y no le prestaba mucha atención a lo que estaba ella estudiando. Desde que empezó a trabajar, empezó entonces como a postular nuevas formas de interpretar lo que estaban haciendo y se salió del esquema que había propuesto Williamina Fleming para catalogar las estrellas. se retiró de Harvard, empezó entonces a dar clases durante 20 años, pero ella había descubierto que esas estrellitas que se veían como en esos espectros o en esas firmas de las estrellas, tenían características, que a veces eran más gruesas, otras veces eran delgaditas, a veces estaban difusas, y ella entonces fue quien postuló unas subdivisiones o una forma de clasificar qué es lo que ahora es la piedra angular de la astronomía estelar o la astrofísica estelar, que es el diagrama de Herzprung-Russell. Herzprung le mandó una carta al profesor Pickering diciendo me parece muy interesante lo que está haciendo Antonia, ¿por qué no lo incluimos en el catálogo, en las publicaciones que van a salir? pero el profesor no estaba de acuerdo, aún así Herzprung se unió con Russell y desarrollaron el diagrama y los estudiantes de astronomía o las personas que de pronto hayan indagado un poquito más saben que es constantemente nombrado, citado el diagrama. Bueno, y finalmente seguimos con Henrietta. Henrietta también fue un poquito cenicienta porque era tan buena en lo que hacía, parece que al profesor Pickering le cansaba que las mujeres empezaran a destacarse más que él entonces cuando ella empezó a proponer cosas y descubrió una cantidad de estrellas variables incontables en las nubes de Magellanes y empezó a decirle hagamos esto, esto él le dijo no, no me gusta tanto, cambiemos a otra cosa y le propuso entonces que se cambiara como otro tema de investigación intentando como acallarla. Pero bueno, de Henrietta les digo que se graduó en 1892 y se dedicó, como decía, a la búsqueda de estrellas variables en las nubes de Magellanes llegando a contar 1777. En estudios y pues todo lo publicaban dentro de esas 1777 determinó los periodos de 25 estrellitas que eran las estrellas efeidas y en base a esos periodos ella alcanzó a determinar distancias. Entonces, para... ella creó esto que les pongo ahí que se llama la relación periodo-luminosidad para estas estrellas que es lo que permitió empezar a medir escalas en escalas galácticas. O sea, empezó a detectar estas estrellitas que estaban en otras galaxias a medir las distancias y ahora les voy a mostrar las imajencitas entonces de lo que ahora en astronomía moderna se ve que es lo que ellas hicieron en su momento. En el lado entonces de Canon está la secuencia espectral en su orden y ven entonces cómo es que entonces se ve un espectro estelar. Al lado de Antonia Mauri vemos el diagrama de Herzberg-Russell que es la clasificación de las estrellas de acuerdo a su temperatura y finalmente el período de... la relación periodo-luminosidad. Esto entonces empieza a ser como un poquito repetitivo porque parece que todas hubieran tenido unas vidas similares que hubieran entrado que hubieran hecho todo esto pero el trasfondo importante es que eran mujeres que estaban luchando por estar ahí que no tenían ninguna seguridad de las que continúan entonces las evidencias de lo que hicieron en biografías pero que se está empezando a resaltar más es últimamente y bueno acabamos entonces con estas mujeres del siglo XX entre las que hay tres maestras Cecilia Penga-Poshkin había publicado ya seis artículos científicos antes de graduarse de su doctorado a los 25 años era una mujer absolutamente brillante que no se pudo quedar en Inglaterra estudiando porque las mujeres todavía no tenían acceso a estudios superiores allá entonces hizo su pregrado en astronomía y se fue a trabajar de la mano de Harlow Shapley que era el director del observatorio de Harvard cuando ella publicó su tesis como les digo a los 25 años todo el mundo se quedó sorprendido fue una tesis de doctorado laureada y todavía citada sus libros todavía son utilizados para hacer astronomía en el caso mío que estoy investigando nuevas galácticas Cecilia parecía constantemente citada era una mujer pues que influyó de una manera impresionante en la ciencia que todavía seguimos realizando y curiosamente cuando ella dijo parece que hay como una predominancia de hidrógeno y de él en las estrellas es que no es como que todos los elementos estén presentes parece que esos son los elementos primordiales y los compañeros sus asesores le dijeron no, guarda esa información para más adelante igual ellos se llevaron el premio pero Cecilia lo había postulado inicialmente una mujer que se casó que tuvo tres hijos y que se quejaban de ella porque llevaba a los tres niños al observatorio y hacían mucho ruido pero igual pues es una mujer que todavía cuando uno entra a la página de Harvard de astronomía valoran muchísimo lo que hizo y dos mujeres que todavía están vivas que son Margaret Barbic y Vera Rubin Margaret fue una esposa de esposa de que le permitió entrar a hacer observaciones en el observatorio de Monte Wilson porque cuando ella se postuló para hacer unos estudios avanzados le dijeron que pena parece que te equivocaste porque las mujeres no pueden entrar a hacer observaciones con nosotros entonces como el esposo era físico ella se aprovechó y le puso como que la investigación o la observación era en nombre de él se fueron los dos pero ella era quien realizaba las observaciones la condición si era que las mujeres no podían estar en el edificio con los otros hombres entonces ellos se tenían que quedar en una cabaña aparte seguramente pues como para no ir en contravía de lo que los otros pensaban estos son los tres temas de investigación en los que Margaret trabajó y en este momento todavía sigue trabajando en objetos cuasi estelares y les voy a mostrar entonces la tesis laureada de Cecilia bueno algunas estos son entonces cuando ella empezó a estudiar cuando Margaret empezó con el esposo inicialmente pues las primeras observaciones se dieron cuenta que había como una predominancia de ciertos elementos y que iban evolucionando iban decayendo en otros que es lo que se denomina la nucleosíntesis estelar finalmente Vera de quien también se pueden encontrar unos libros muy interesantes y ha hecho unas biografías sobre mujeres en astronomía ha sido una defensora capa y espada desde que ella me entregó su tesis de maestría decían que estaba más bien loquita porque ella empezaba a decir que había como alteraciones que había como lugares zonas donde las galaxias se agrupaban y otras zonas donde había menor cantidad de galaxias entonces que eso no era exactamente lo que predecía la teoría del Big Bang de que había una distribución homogénea pero no ella tenía 22 años estaba demasiado joven para hacer como un cambio tan revolucionario entonces años después se le vino a dar como el reconocimiento y también fue de las que dijo que las velocidades en las estrellas en las galaxias eran muy similares también en contradicción con la física newtoniana pero bueno ahora entonces salimos de aquí esas son historias historias de mujeres que para quienes les interesen están todas asequibles en las páginas en internet y también hay unos libros muy interesantes y finalmente cerremos esta parte de las biografías con esta cita de Jocelyn Bell donde dice que las mujeres y las minorías no deberían hacer todo el proceso de adaptación y el esfuerzo de adaptación que es momento de que la sociedad se movilice hacia las mujeres y no las mujeres hacia la sociedad lo dice una mujer que también se destacó por haber estudiado siempre astronomía por haber estado siempre con gusto pero a quien le negaron un novel o a quien no le dieron el novel que se merecía y se lo dieron a su asesor de tesis y a los otros que colaboraban con el que eran hombres porque ella trabajó en el diseño de un radiotelescopio con el que detectaron una señal pulsante de lo que ahora se llaman los púlsares que son estrellas de neutrones cuando ella detectó eso dijo hay hombrecillos verdes y entonces lo nombró pequeño hombrecillo verde uno como les digo quienes se llevaron el reconocimiento fueron los otros muchas personas han salido a defenderla y le han dado muchos premios como recompensa y como compensación también pues de pronto a lo que no se reconoció en su momento bueno entonces las películas ahora vamos a hacer un poquito de pausa yo veo que algunas personas se van quedando como en silencio o adormiladas entonces no vamos a ver una película que espero creo pues que va a llegar a Medellín en este año que se llama Ágora y está inspirada en la vida de Hipatia de Alejandría la dirige Alejandro Amenábar ya fue estrenada en España y hay un vínculo interesante porque mucha de la información que él utilizó fue directamente obtenida de astrónomos y la sociedad como de mujeres astrónomas en España ha estado absolutamente vinculada y él les ha dado pues como algunos derechos en cuentos de la película entonces vamos a verla acá acá a la película a la película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una de esas ella fue arrastrada, decapitada, fue una muerte muy triste, entonces algunas críticas de la película han sido como que por qué se va por la parte de la muerte y no se va por la parte de la ciencia, pero igual yo creo que es una película que promete y que es atractiva, entonces para que conozcamos otras historias más. Ahora les voy a hablar de la otra parte, traer nuevas estudiantes a los cursos de pregrado, que continúen sus maestrías, sus doctorados. En Estados Unidos hay pues como un grupo pionero que dentro de la Sociedad Astronómica Americana es el Comité sobre el Estatús de la Mujer. Ellos se han encargado de realizar pues unos cuantos encuentros y de empezar a estudiar de forma sociológica cuáles son las razones por las cuales, por un lado las mujeres sufren acoso sexual, necesitan pasar mucho más tiempo en un trabajo para ser promovidas, hay diferencias de pago, hay incompatibilidad familiar y laboral, en muchos casos estas mujeres tienen que entregar la ciencia porque tienen que dedicarse a los hijos o no tienen simplemente la forma, cuando miran sus currículum y ven que tienen esposo, que tienen hijos, no las aceptan igualmente a si es una mujer soltera o si es un hombre. Y hay muchas encuestas y hay muchos estudios donde se han dado cuenta que si hay un privilegio para los hombres, que muchas hojas de vida de las mujeres se dejan de lado. Entonces aquí hay un grupo y vemos una foto pues de un gran número de mujeres astrónomas que se han vinculado igualmente, que entonces han encontrado como un punto donde pueden hablar de sus problemas, donde también pueden decir queremos que esto cambie y vamos a hacer que cambie. Tanto es que durante la asamblea de la Unión Astronómica Internacional el año pasado en Río, se declaró o se leyó la resolución B4, donde dice que se debe respaldar a las mujeres en la astronomía y que los hombres, los miembros, hombres y mujeres, tenemos que estar promoviendo esa incursión, que tenemos que alentar la participación. Es desafortunado, pero de los 2.109 asistentes a la asamblea, el 31.6% eran mujeres. La señora, la doctora Helen Walker, que fue la que leyó la resolución, les preguntaba a los de la audiencia, ustedes me pueden decir que el 32% de la participación en las ponencias ha sido femenina, que el 32% de las personas que han publicado, que han traído nuevos artículos son mujeres, o esto es solamente una asistencia, ¿cómo? ¿Por qué? Porque solamente el 13.6% de los miembros de la Unión Astronómica Internacional son mujeres. Y de la representación femenina latinoamericana también nos quedamos muy atrás. Afortunadamente ahora quien está dirigiendo la Unión Astronómica Internacional es una mujer que tuvo formación en Argentina, que tiene entonces como un vínculo especial con Latinoamérica. En el calendario también aparece, que más adelante les muestro, París Pismis, que se convirtió como en una precursora de la astronomía en México, pero en otros países todavía estamos en pañales. Los proyectos pioneros, entonces ella es una astrónoma, es el proyecto que estamos intentando como desarrollar aquí en Colombia también, que busca estudiar cuál ha sido la influencia de las mujeres. Entonces hay en el Nodo Español, que se organizó todo el año pasado, pero que busca tener continuidad, se realizaron estas actividades principales, entre muchas conferencias, cursos. Uno de los más importantes, que a mí me pareció muy, muy relevante, fueron los videos Mujeres en las Estrellas, donde fueron a entrevistar a astrónomas y astrofísicas que habían dedicado toda su vida y que ya estaban a punto de morir. Tanto es que dos de las mujeres que aparecieron en los videos fallecieron el año pasado. O sea que era como la oportunidad de recibir la información de ellas mismas antes de que ya no puedan estar acá. El más famoso, creo, fue el calendario de astrónomas que hicieron historia. Aquí abajito pueden ver la portada del 2009. Para el 2010 no hay una versión en español, pero sí está la versión en inglés y creo que en catalán, que uno la puede descargar de la página. Ella es una astrónoma de España. También, en 17 de diciembre, inauguraron la exposición Conadi Astronomas, donde varias mujeres, un proyecto que lideran aproximadamente 10 mujeres en España, hicieron como unos afiches y unas plaquitas para poner en museos con información importante astronómica, pero donde también incluían mujeres que se habían inclinado por ese camino en algún momento, que habían investigado algunos de esos objetos. Y el análisis sociológico de la presencia femenina, que como les digo, buscaba saber cuántas mujeres estaban estudiando. Y no solamente astronomía, sino física. ¿Cuántas mujeres después de física seguían con su maestría? ¿Cuántas acababan? ¿Por qué se salían? Este es el calendario, la versión 2010. Como les digo, la pueden bajar. Es muy bonita, tiene un diseño gráfico muy bien organizadito. Y al lado de cada mes, tiene el nombre de una mujer, su biografía, y pues un dibujito así como un poquito rarito de la cara del astrónoma. Esto hace parte del grupo, o ya del proyecto general, del proyecto internacional, She's an Astronomer, que lo están coordinando mujeres de muchos países. Y en el mapita podemos ver entonces las representaciones de dónde son. Igual ahí hay una falencia, porque la mayoría están participando desde Francia, desde Inglaterra, desde Australia, Estados Unidos. Hay una gran participación argentina y del cono sur, pero no tenemos ningún alfilercito de aquí. De las cosas que hicieron y que son interesantes, es un foro, de ellas una astrónoma, donde se puede ir a buscar hojas de vida, se ofrece información como de trabajo, y también biografías y lo que las mujeres quieran compartir. Hicieron un programa para el canal BBC, que era el día típico para una astrónoma, que también se puede ver en internet. Y varios blogs como estos, que les voy a mostrar a continuación. Uno que se llama Mujeres en Astronomía y al otro Astronomoms. Entonces son grupos de mujeres que empiezan a poner en sus blogs su asistencia a congresos, sus problemas para conseguir un trabajo, temas varios como, me voy a graduar y no sé qué voy a hacer, porque no sé a dónde aplicar, necesito que me ayuden, dónde puedo tener una guardería para mis hijos, qué universidades ofrecen tiempo de maternidad para las mujeres que están en embarazo. Entonces ahí se encuentra mucha información también. Este es un congreso de la Sociedad Astronómica Americana que se realizó en octubre pasado, que ya está incluyendo no solamente a las mujeres, sino a todas las minorías. Entonces hablan de la representación afroamericana, la astronomía, de la representación latinoamericana, de los hispanos, ya está empezando a abrirse un poquito y también pues hay participación masculina, porque se busca que no sean solamente las mujeres las que están haciendo el proyecto para mujeres, sino que también los hombres se vayan vinculando. Otros cursos y conferencias que se han realizado al respecto, en España, como les digo, ha sido pionera en esto, ella es una astrónoma, y en Alemania, hasta marzo del 2010, están en unas exhibiciones donde tienen pues las imágenes de las mujeres, información biográfica, y pues imágenes y cosas como para promover la incursión. Este es el proyecto local que quería compartir con todos ustedes, es pues como un blog, se llama Mujeres en Astronomía, donde estoy incluyendo estas historias de mujeres, pero el objetivo principal es empezar a recibir como un feedback de la gente sobre mujeres que ustedes conozcan o mujeres latinoamericanas u otras personas que no estén incluidas normalmente, mujeres que están en este momento incursionando en la astronomía, que están haciendo maestrías, doctorados, postdoctorados, que ya están trabajando, porque la idea pues es como empezar también a resaltar el trabajo que se está haciendo, y este pues es la apariencia del blog. Y yo creo que ahí podemos empezar entonces con la puesta en común y a darles las gracias a ustedes por haber estado atentos, por haber querido venir a aprender un poquito sobre las mujeres en la astronomía y cualquier pregunta que les pueda contestar, comentario, está abierto a partir de este momento. Una pregunta rápida. Aunque el sexo no es algo que deba decir si eres bueno o malo, porque no es que por ser mujer eres mejor, ni por ser hombre eres mejor en la ciencia, de todas maneras, yo quisiera preguntarte si tú crees que existen algunos atributos en las mujeres, atributos intelectuales que puedan a veces presentarse como ventajas, que pudieran sopesar esa desventaja como social y cultural que tienen y eso para quienes las eligen. ¿Qué ventajas podrían tener las mujeres en el trabajo científico, Luz Ángel? Ventajas, ventajas muchas. Las mujeres estamos preparadas biológicamente para hacer muchas tareas al mismo tiempo. Hay muchísimos, yo creo que cada uno tiene en su familia historias de la mamá que hizo el bachillerato y luego hizo la carrera cuidando la niña acá y el otro aquí, el esposo dándole la comida. Las mujeres tenemos esa habilidad para podernos repartir. Repartimos el tiempo muy bien y yo creo que estamos llenas de energía. Ventajas intelectuales, pues también la paciencia. Yo creo que eso sí se resalta en cuestiones de observación. Yo creo que sí hay mucha más perseverancia y de pronto la frustración no llega tan rápido como le puede llegar a un hombre. Y pues a nivel de comentario personal, sí notaba que muchas de las estudiantes de astronomía éramos mujeres y que le sacábamos muchísimo más tiempo al estudio y nos intentábamos hacer muchas más cosas y queríamos hacer curso aquí, curso allí, que quiero irme para tal universidad. O sea que había como un derrotero muy marcadito que podía entonces ser altamente influenciado por los papás, sí, pero yo sí veo que hay ventajas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!